Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor